Por años, la función de los miembros del jurado de los concursos de marinera ha sido destacable. Cada año, el Club Libertad designa esta importante función a destacadas personas conocedoras del folclor, cuyo fallo es inapelable. Cada jurado calificador tiene sus criterios de evaluación, que se enmarcan en la presentación de la pareja, vestimenta, personalidad, ritmo, coordinación y compás. ¿Y los criterios cuáles son justamente para evaluar? Mira, son varios los criterios, por ejemplo, dice, compás, ritmo, movimiento, empatía en los movimientos. Hay muchas cosas que hacen un conjunto. La marinera es de dos, es un baile de tierra. El jurado calificador en cada categoría está integrado por personas idóneas. El comité organizador se hace cargo de la selección de las marineras, las cuales se sortean antes de cada presentación de los concursantes. Las ruedas de baile están conformadas por cuatro parejas concursantes, pero no siempre los jurados coinciden. Muchas, muchas formas de calificación generalmente es subjetiva y no debe ser subjetiva, debe ser objetiva. Por ejemplo, cuando se tiene que definir a un campeón, ya no califica solo lo bonito, sino las fallas también, porque todos bailan tan bien. Para este 55º Festival Internacional de Marinera, el jurado calificador será elegido el mismo día que inicie la etapa semifinal del concurso. Los jurados también pueden ser los mismos en diferentes categorías.